Es mi primo el V1, otros van de DJs y no ponen ni a la de 3, 2, ritmos al ritmo, dale al play Cambio este micro por un rifle, a tu lado hay un soldado fijo, Kingy P No se saben que ZT se limpia el culo con rap, si el hijo puta que lo hace en la calle Trae deshonra, lo Lugro V me cubre, V, ya lo logré El otro cambia a su colega por un sobre en el túnel, Fony ejecutado contra el muro Ceremonia, anoches caen como, y caen Babilonias, demonio ¿Qué coño habíamos hablado tú y yo? ¿Quieres mi alma? Calma, y hazlo tuyo, en la calle lo destruyo Si entras al tuyo, mi ciencia es la confianza en lobo feroz estudios, incluso sin estudios El suburbio más subio, Chinatown, cuando salgo es para alimentar mi odio Cien de episodio y tu ídolo se murió, si tiene un folio es pa' que suenen disturbios Estilo pollo rudo, Kinky, Kikiriki, otro se folla tu maniquí por menos peri Corruptos como el ser y feliz, pierda de la barraca, la albericia, la justicia está enferma Calisterna y policía, maca, guarda la hierba, capos llevan placa, tú corre como esperma De la caverna, la P, otro combate, mírate, disfrazado de moderna Estilo húmedo entre pierna y pestazo apercebe, estilos copia, asocia, vende copia en cedes El pez fijo de B, y padece la hipnopia, es PT, DJ V1, GND, PRT, Lolis Crew, Dolce Crew